Vamos a dejar pasar a todos los de la sala y vamos a empezar. Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al seminario 3 de nuestro ciclo de seminarios de actualización y formación en CUFB. En esta ocasión tenemos a la maestra Abigail, que nos va a hablar de registro histórico sobre la herbolaria mexicana. A mí me da personalmente muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, maestra, para nosotros. Para mí es un gran honor que se dé el tiempo de compartir sus experiencias y sus conocimientos con nosotros de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a la maestra, su trayectoria. La maestra Abigail Aguilar Contreras es maestra en ciencias de biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pionera de la etnobotánica médica en México. Es miembro honorario de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina y Academia. Es titular de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Ha publicado libros y artículos sobre flora medicinal y plantas tóxicas. También forma parte del Comité de Botánica y Farmacognosia de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, de la Secretaría de Salud. Y obtuvo el Premio Nacional Martín de la Cruz del Consejo General de Salubridad en el 2015 de Biología, Química y Farmacia. También es fundadora y creadora del primer herbolario medicinal del país y de América Latina y del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues como dije, reitero, para un gran honor que hoy la tengamos aquí con nosotros, que nos acompañe y que nos hable de este tema tan interesante. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti, Kari. No, gracias. Voy a dar las indicaciones para las personas que nos acompañan en la página de Facebook. Por favor, les pedimos que no dejen sus datos personales, ni su nombre, ni su correo, ni su teléfono. No nos hacemos responsables de la información que viertan sobre la página, ya que es una página pública. Durante la transmisión, durante la conferencia de la profesora, se irá poniendo un letrero a través de su presentación, donde se les indicará que está la liga de registro. Van a ser tres ligas, tres registros, para que ustedes anoten sus datos y les podamos dar su constancia. Estas ligas estarán abiertas únicamente por veinte minutos, para que lo consideren. Es un cuestionario muy rápido, para que lo puedan llenar y tengamos su información. Pues este, muchísimas gracias, maestra. Adelante. Gracias, Cari, por la presentación. Yo soy la que está honrada con tu invitación y me da mucho gusto participar en este seminario tan interesante de formación y cuestiones académicas del UFB de San Puchinilco. Muchas gracias. Este, hay, ¿sí me oyen? ¿Me están oyendo? Sí, sí, adelante. Sí, la estamos escuchando. Bueno, porque yo oí ahí unos ruiditos medio raros. Sí, ya apague el micrófono. Por favor, les pedimos apaguen su micrófono para no interrumpir al oponente. Gracias. Adelante, maestra. Sí, gracias, Cari. Bueno, miren, yo les voy a platicar un poco lo que ha sido el estudio de las plantas medicinales en nuestro país. Antes que nada, el título de la ponencia es Herbolaria Mexicana. ¿Por qué le puse este nombre de herbolaria? Porque en México la palabra herbolaria tiene dos acepciones. Tiene una que es la persona que vende plantas medicinales y la otra, la más importante, es que cuando decimos herbolaria nos estamos refiriendo solamente a las plantas medicinales. Y en esta ocasión voy a hacerles una relación histórica de lo que ha sido el conocimiento de la flora medicinal mexicana en nuestro país. Para eso comienzo con algunos datos de lo que sabemos que fue la flora medicinal en épocas prehispánicas. ¿Cómo lo podemos ver esto? Pues esto lo podemos ver por medio de diferentes testimonios, entre ellos los murales, entre ellos lo que es la cerámica y lo que son los documentos históricos. Aquí les voy a pasar unas imágenes al respecto de lo que acabo de decir. Esto que ven ustedes acá es el mural de Diego Rivera que se encuentra en el Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde nos presenta ya una medicina prehispánica muy importante. Él se documentó en varios textos y por eso pone algunas prácticas terapéuticas que vemos aquí, como el cocimiento de las flores del Yolol Xochitl, o tenemos prácticas terapéuticas como es el Temazcal, que hasta la fecha lo tenemos y que se ha vuelto un gran negocio para algunas personas, esta práctica prehispánica, médica y también algunas otras cosas, como vemos aquí, todo lo que observamos en los textos que afortunadamente se tienen a la fecha de lo que recogieron algunas personas en épocas del siglo XVI al respecto de lo que era la medicina de nuestros antiguos mexicanos. Y como les decía, los testimonios los podemos ver en los murales como este, que es el mural de Tepantitla, que se encuentra en Teotihuacán. Y como ustedes observan, hay algunas figuras humanas como que están enfermas, como que tienen algo de enfermedad en las rodillas y tenemos también un friso acá que representa el agua, que representa el río y diferentes plantas que observamos aquí y que a los ojos de los médicos es el mural, se ha llamado el mural de la medicina y que a los ojos de los agrónomos se llama el mural de la agronomía. Pero todo es conforme el cristal con que se mira. Nosotros lo estamos viendo con el punto de vista medicinal y encontramos algunas plantas terapéuticas, como es esta que es el famoso pericón, que sirve para dolores del estómago, el famoso maíz, nuestro gran maíz, cuyos estigmas o pelos que popularmente así le llama a la gente, los pelos de elote que sirven para problemas del riñón, o los floripondios que nos hacen soñar a veces pesadillas. Pero entonces tenemos plantas que sirven y que se han visto que sirven para diversas cuestiones medicinales hasta la fecha. Entonces este es el mural de Tepanclica, el mural de la medicina prehispánica. Y como les decía, también tenemos testimonios en la cerámica, como aquí están viendo esta laguenaria cuya pulpa se usa para problemas digestivos. Este es una cerámica del occidente de México, de esa cerámica roja preciosa de lo que es Colima, Jalisco, toda esta parte interesante de nuestro país. Y tenemos las crónicas o los documentos que se escribieron en el siglo XVI. Esto fue gracias a algunos evangelizadores que se interesaron por las culturas de acá, pues es obvio, para saber cómo eran, qué pensaban nuestros ancestros, y de tal manera también para poder evangelizarlos. Aquí tenemos a este personaje que es nada menos que Fray Bernardino de Zagún. Y Fray Bernardino de Zagún en el siglo XVI escribe una obra que se llamó y que se sigue llamando Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y en esa obra, en el libro undécimo, nos platica sobre las plantas medicinales. Y en el libro undécimo de su obra, nos habla sobre las enfermedades de los antiguos mexicanos. Esto es interesante porque realmente Fray Bernardino de Zagún fue, para nuestro juicio, fue el primer etnólogo de la época. Es decir, comenzó a ver quiénes eran los ancianos sabios de las cercanías del Valle de México. Y en Tepeapulco comienza a tomar nota de la historia, las guerras, las creencias, y entre ellos, pues la que era su medicina. Y así llega esta obra en donde ya nos muestran, aquí se los enseño, los dibujos o las ilustraciones de esas plantas medicinales. Esta es una parte del libro undécimo de las hierbas medicinales de Fray Bernardino de Zagún. Y como ustedes verán, pues las ilustra de tal manera que se vea cómo las preparan. Y está escrito también en latín, en náhuatl y en castellano, ya en su edición llamada del Códice Florentino, que hubo una reproducción de él en época de un presidente de la república, que fue López Portillo. Bien, pero el libro realmente que nos habla específicamente de la flora medicinal del país, es este, en su última edición. Perdón, es que tomé tantita agua. En este libro de su última edición, que fue para conmemorar un aniversario de la Asociación Farmacéutica Mexicana, se publica el Livellus de Medicinalibus Indorum Herbis, un manuscrito escrito en 1552, también en el siglo XVI, y que fue una cosa muy interesante. Fue el conocimiento de un curandero llamado Martín de la Cruz, y quien traduce al latín lo que dice en náhuatl Martín de la Cruz, es Juan Badiano. Y por eso también este Livellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que no se asusten, esto es latín y quiere decir librito de las hierbas medicinales de los indios. Y también es conocido como Códice de la Cruz Badiano. Antiguamente le decían Juan Badiano, pero no, él no es el del conocimiento, el del conocimiento es Martín de la Cruz. Y por eso popularmente es llamado Códice de la Cruz Badiano. Este libro lo pueden comprar, no es que me paguen a mí nada, pero para que ustedes lo tengan en su biblioteca, porque habla de esa flora medicinal prehispánica, en la Asociación Farmacéutica Mexicana. Y para conmemorar el aniversario de esta asociación, se publica este libro. Este libro, les voy a comentar un poco su historia. ¿Por qué se escribe? Se escribe porque, fíjense que el hijo de este señor, este señor es Antonio de Mendoza, que fue el primer rey de la Nueva España. Su hijo Francisco decidió que se hiciera un libro, bueno, hay dos versiones. El hijo de Antonio de Mendoza era comerciante y le interesaba comercial con plantas medicinales. Y la otra versión es que a los alumnos indígenas del colegio de la Santa Cruz de Clatelolco les cerraron las puertas por orden real, por orden de Felipe II. Dijo Felipe II, yo ya no quiero que le den clases a los indios. Son demasiado inteligentes y el día de mañana se nos pueden sublevar. Entonces se cierran las puertas, pero se preocupan los franciscanos, que eran los que daban clases ahí de castellano, latín, y que traían la cultura europea, de occidente, a sus colonias, entre ellas, obvio, la Nueva España. Entonces ahí en el colegio estaba Martín de la Cruz y Juan Badian. Los franciscanos, esta es la otra versión, deciden hacerle un regalo a Felipe II para que se volvieran a abrir las puertas del colegio. Y lo que hacen es pedir a estos hombres un pequeño libro de plantas medicinales. Y así es como se realiza el libro, por esas dos versiones. Y se manda a Felipe II. ¿Cómo se hizo ese libro? Pues preguntando, tanto el libro de Fray Bernardino de Sagún, como el Cruz Badiano, que el Cruz Badiano realmente eran dos nada más, el que preguntaba y el que daba su conocimiento era Martín de la Cruz, y el que preguntaba y escribía era Juan Badiano. En el caso de las obras de Fray Bernardino de Sagún, lo que se hacía era que él encontraba a esos sabios ancianos, les preguntaba sobre su historia, sobre su cultura, sobre sus guerras, sobre sus plantas medicinales, le platicaban eso, y tenía a unos intérpretes, Sagún, que traducían del náhuatl al castellano, y aparte tenía los clacuilos, que eran los que escribientes, los que dibujaban. Y aquí estamos en la actualidad, en donde nosotros vamos y platicamos con la gente sabia, para saber de plantas medicinales. Así se han hecho todos estos libros, estos documentos. Aquí les presento una lámina muy importante, láminas bellísimas, del Códice de la Cruz Badiano. Como ustedes observarán, es de un gran colorido, y lo que observamos también, es que todas las plantas que ahí se ilustran, tienen el nombre en náhuatl, ninguna tiene el nombre en castellano, todas las tienen en náhuatl, y aparte tienen el hábitat donde crecen esas plantas. En este caso, vemos cómo son las raíces, los bulbos o los camotes, y en otros casos vamos a ver los animalitos, que viven cerca de ellas, o que si son plantas riparias, que viven en arroyos, en ríos, en todo esto, también los ilustran el hábitat de la planta. Este libro del Códice de la Cruz Badiano, llega a nuestras manos hasta los años noventas, en cuando viene Juan Pedro, uno de los papas, Juan Pablo, no, Juan Pablo no, uno de los papas, Juan XXIII, y lo devuelve a México. ¿Y por qué digo lo devuelve a México? Porque fíjense que este librito lo encontró un investigador norteamericano en los años 29, en la biblioteca del Vaticano. Y ahí en la biblioteca le llamó la atención, y después, años después, otra investigadora, Emily Worma, le interesó, y hace una edición sobre este libro. Pero este libro pertenecía a la colección, a la biblioteca del Vaticano. Y por eso es que cuando hace su visita a México, el papa lo devuelve a México. Aquí como ustedes verán, se observan las bellas ilustraciones de estas plantas. El libro tiene un orden. No crean que nada más dijo, pues esta sirve para esto, esta planta sirve para el otro, esta planta, no, 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 lleva un orden. Y ese orden es por orden de los padecimientos que se tenían en la visión de la medicina prehispánica de la cabeza hasta los pies. Llevan un orden de la cabeza a los pies. Por ejemplo, aquí dice que estas plantas sirven para el calor. El calor es así como la fiebre, y entre ellas está esta bellísima, que es la que actualmente y seguro es la matla, el xochitl, que ahora le llamamos hierba del pollo. Y que la hierba del pollo es un, es increíble anticoagulante y es muy estudiada a nivel experimental, sobre todo en Argentina. Tenemos, por ejemplo, estas plantas conforme de la cabeza hasta los pies, como les decía, llevando ese orden, no voy a decir todas, pero algunas son unos ejemplos. tenemos aquí el texmil, que es la, ahorita la van a ver, la van a reconocer, miren dónde vive, vive en tierra, muy espesa, muy durita, y sirve para los ojos, como aquí, para cuestiones oftalmológicas, como ven aquí, para los ojos. Bueno, pues esta planta del siglo XVI, que su información viene del siglo XVI, que es la famosa texmil, es la que ahora llamamos siempre y viva, que ustedes la observan en esta imagen. Es una planta, Crassulacea, es un sedum, y que desde el siglo XVI se utiliza la savia de las hojas para quitar lo que popularmente se llama cataratas o nubes en los ojos. Y la manera del uso es directamente la savia sobre el ojo. Debo decirles que arde muchísimo, muchísimo, y que se queda uno como si ya estuviera uno ciego, se nubla toda la, todo, todo, todo se nubla. y va poco a poco sacando lo que llamamos la, la gañas, va saliendo de los ojos. Es preocupante porque en una de esas pues a lo mejor puede ser que sí haga mucho daño. Actual, gracias al doctor Rubén Marroquín, en la actualidad se sabe más de esta savia, él es investigador de la FES Zaragoza de la UNAM y ha trabajado la savia, ya en este siglo veintiuno, ha trabajado esa savia de la siempre viva. O sea, un uso del siglo dieciséis que ha llegado hasta nuestros días por medio de la experiencia y de la práctica apenas está convalidando experimentalmente ese uso popular. Y luego, por ejemplo, ¿por qué puse la última edición del Códice de la Cruz Badiano o de este Livellus de Medicinali Bucindor Unervis? ¿Por qué lo puse y no puse la edición del Instituto Mexicano del Seguro Social u otras ediciones que también son bellas que sacó el Fondo de Cultura Económica? ¿Por qué no los puse? Les voy a explicar y sobre todo a ustedes que están como QFBs porque este libro conmemorativo trae un comentario que no los traen las otras ediciones. Las otras ediciones traen comentarios botánicos, zoológicos, odontológicos, farmacológicos, de arte, de lingüística, pero no traen lo que trae este y este trae, fíjense, por primera vez comentarios farmacéuticos sobre la obra de Martín de la Cruz. Por eso lo traje y por eso lo presenté, porque por primera vez se habla de la farmacia en este libro. Y aquí por ejemplo vemos el Yololzóchil que aquí ustedes observarán que está, que es una bella planta y que aquí en el primer mural, en la primera imagen que les puse que es el mural de Diego Rivera, encontramos a las hojas y flores de Yololzóchil ya en una preparación podríamos entrecomillar farmacéutica porque es una decocción de ella y esta planta sirve para problemas del corazón, como nos los pinta aquí Diego Rivera y como lo hacen popularmente en nuestros pueblos o en nuestra casa. bien, siguiendo el siglo dieciséis en este estudio de las plantas medicinales llegamos al mil quinientos setenta y otra vez el rey de España interesado más en los recursos naturales de sus colonias hace que venga a la Nueva España un médico naturalista llamado Francisco Hernández aquí la imagen les estoy presentando a Felipe II Felipe II fue el rey que envía a su médico de cabecera Francisco Hernández a ver cuáles eran las plantas que había en esta colonia en esta Nueva España entonces sea este Francisco Hernández hace una obra monumental que se llama Historia Natural de la Nueva España y esta obra monumental trae más de tres mil plantas no todas medicinales sino plantas en general pero la mayoría medicinales y como ustedes ven ya la factura de la ilustración de la planta es diferente es más europea aquí tenemos a la flor de manita como ustedes observan acá que es un árbol que llamó mucho la atención a los españoles y que en su nombre náhuatl es mapaxóchil que quiere decir xóchil flor mapax mano pues es un gran árbol que sirve para la epilepsia y para problemas del corazón lo que se ha estudiado a nivel experimental ha sido la flor como ustedes ven aquí desde diferentes puntos de vista desde el punto de vista farmacológico para el corazón y curiosamente hay una tesis doctoral de la química Claudia Velázquez que hace un estudio junto con su maestro Fernando Calzada sobre la flor de manita como antiparasitaria en la actualidad aquí se las presento a todo color es una flor bellísima y es una planta que se puede admirar siempre bien en el siglo 16 de 1570 a 1577 es cuando Francisco Hernández recorre el centro de la Nueva España de lo que ahora es la República Mexicana y hace la obra monumental que les acabo de mencionar con esas plantas medicinales con animales medicinales con arcillas medicinales y en general con la naturaleza que había aquí pero pasan los siglos y entonces es hasta el siglo 18 cuando otro rey de España llamado Carlos III se le ocurre solamente hacer grandes expediciones botánicas y a las cuales les llamaban les llamaron las reales expediciones botánicas obviamente aquí se los presento este es Carlos III cuando era niño y como ustedes observan este niño tenía ya gusto por las plantas ustedes ven acá ya quería hacer un minier bario acá con estas plantas el famoso Carlos III entonces envía la real expedición botánica del siglo 18 déjenme decirles que este siglo 18 era muy interesante porque era la época de la ilustración donde por ejemplo a Carlos III le interesaba mucho la ciencia le interesaba mucho el arte le interesaba todo lo que era el conocimiento era un ilustrísimo cuando envía su real expedición botánica la envía con dos personajes muy interesantes venía dirigida a la expedición por un médico naturalista llamado Martín CC y por un farmacéutico importantísimo para todos nosotros llamado Vicente Cervantes los dos llegaron a la Nueva España y comenzaron a ver la belleza natural botánica que había aquí pero para hacer sus expediciones no tenían dinero y que es lo que pasaba pues que que se preocuparon porque no conseguían esto y fueron a ver al virrey en turno y el virrey en turno les dijo pues a mí el rey no me mandó nada así es que a ver cómo le hacen y búsquense ustedes su este ahora sí que su apoyo económico claro los apoyó tantito pero entonces ellos lo que hicieron fue por primera vez dictar en la real y pontificia universidad de méxico la cátedra de botánica y es así que se dicta a los jóvenes estudiantes de medicina permítanme la anécdota del la inauguración de la cátedra de botánica la cátedra de botánica fue algo majestuoso fue algo importantísimo imagínense ahora donde se encuentra el hasta bandera ahí se inauguró la cátedra de botánica ustedes me van a decir ay Abigail ¿cómo que ahí se inauguró la cátedra de botánica? pues sí fue ahí ¿cómo? pues miren estos dos ilustres invitan al virrey a las ocho de la noche y a las ocho de la noche llega ahí donde está actualmente el hasta bandera en la plaza de la constitución ahí en lo que llamamos popularmente el zócalo llega con todo su séquito y su banda de música ahí lo esperaba Martín y el farmacéutico Vicente Cervantes y se estaban colocados dos castillos de fuegos pirotécnicos estos dos castillos de fuegos pirotécnicos se encendieron a las ocho de la noche y el polen de las flores de y ahí representaban un papayo hembra un papayo macho y las flores y el polen de las flores del papayo macho pasaron a las flores del papayo hembra y así se inaugura la cátedra de botánica y por qué de esa forma porque en ese siglo dieciocho había otro médico botánico llamado Carlos Lineo que había hecho el boom en la clasificación de las plantas él dijo Carlos Lineo dijo para clasificar las plantas uno debe de observar si son machos si son hembras o si son hermafroditas y por esa razón que era el boom de la ciencia botánica se hizo así la inauguración de la cátedra de botánica la cual como les decía antes fue dictada a los jóvenes estudiantes de medicina de la universidad de lo que actualmente es la UNAM y ahí destacó un joven médico muy importante para nosotros que se llamó que era mestizo y se llamó José Mariano Mociño y José Mariano Mociño fue muy inteligente y se le facilitaba mucho describir nuevas especies en latín a tal grado que los expedicionarios dijeron este joven médico debe de estar en la expedición y lo invitaron a participar en la expedición y formar parte de ellos de esta expedición así José Mariano Mociño lo hizo y déjenme decirles que les llega un dato no un dato una carta a los expedicionarios les llega una carta del rey para que fueran a ver cuáles eran los límites de la colonia Nueva España de esta colonia Nueva España tanto al sur como al norte y quería saber quería hacer los mapas quería todo el rey y les pidió a los expedicionarios que lo hicieran como ellos ya eran mayores y dijeron no como nosotros nos vamos a ir hasta el norte a ver dónde termina la Nueva España nos puede morder una víbora nos puede qué sé yo asaltar gente que no conocemos que no entendemos no 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 nosotros no vamos pero entonces qué se fijaron en José Mariano Mociño y le dijeron oye hay una gran tarea que quiere el rey que hagas y es que vayas a ver dónde están los límites al norte de la Nueva España y entonces esto es imagínense siglo XVIII siglo XVIII donde no hay trenes donde no hay camiones sino solamente carrozas y por mar unos pequeños navíos o sea realmente se necesitaba alguien temerario para poder realizar tales viajes y tales expediciones porque también tenían que recolectar las plantas y ver hacer esto de tal manera que no podían ni siquiera pensar que les iba a pasar algo por eso digo que era muy temeraria esta expedición pues como era joven José Mariano Mociño dijo pues sí claro que sí voy y entonces José Mariano Mociño pensó pero sí voy a recolectar pero voy a pasar muchos meses en viaje cómo haré para preservar más plantas y cómo haré para que queden en la mente estas plantas ah pues se le ocurrió algo maravilloso ir a la Academia de San Carlos que era así como la escuela de pintura de escultura de la colonia y ahí fue y entonces les dijo a los grandes maestros pintores oigan por favor quién quiere unirse a esta gran expedición no no pues también ahí los maestros eran viejitos y dijeron no 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 nosotros no queremos mejor este no 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 ni nos invites él dijo es pues tengo que llevar a alguien entonces ahí había dos jóvenes de 15 años jovencitos y oyeron eso y cuando salió de la Academia José Mariano Mociño les dijo ellos le fueron y le dijeron oye nosotros queremos ir contigo oigan pero ustedes no son pintores cómo no somos estudiantes de pintura y le enseñaron sus dibujos y entonces José Mariano Mociño quedó convencido y se lo llevó a tal grado que llegaron hasta el antiguo reino de Nutka que ahora es la isla de Vancouver en Canadá imagínense siglo 18 con todo el pesar de un viaje de tal envergadura maravilloso pero difícil imagínense pues no había ni videa ni videos ni cámaras fotográficas ni nada solamente tenían pintores y entonces ven ustedes esta ilustración esa ilustración la hicieron estos jóvenes Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda jóvenes de 15 años que dibujaron la flora por donde iban ellos pasando y viendo esa flora maravillosa y muchas de ellas plantas medicinales aquí les presento en esta ilustración el famoso chote o o ajilote que es un árbol muy interesante porque la medicina tradicional popular utiliza sus flores para problemas de oído y en la actualidad en la Juan Nistapalapa la están trabajando y creo que también en la Juan Xochimilco sus raíces para ver esto del problema de la diabetes y entonces están haciendo trabajos experimentales muy interesantes con esta planta bueno este árbol que es el famoso chote o coajilote y de su fruto se hace una rica mermelada aquí se los presento este es el coajilote que tiene unas flores blancas bellísimas y como ven pues son plantas que se siguen usando en este siglo 21 por la medicina tradicional popular y además se siguen trabajando a nivel de experimentar siguiendo las andanzas de este joven José Mariano Mociño llegamos al siglo 19 principios del 1800 en esta época José Mariano Mociño y Martín CC deciden irse a Madrid José Mariano Mociño pues obvio para conocer a la madre patria conocer por allá se va y junto con con el director el médico naturalista Martín CC pero hay una epidemia en Cádiz al respecto de fiebres y como era médico José Mariano Mociño pues ahí comenzó su práctica médica en ese sentido a tal grado que en España lo vieron como un gran médico y lo postularon para la presidencia de la Real Academia de Medicina y así logró ser presidente de la Real Academia de Medicina un médico mestizo que era José Mariano Mociño pero con su amor a la botánica y sobre todas las plantas medicinales José Mariano Mociño se llevó todas las ilustraciones que eran más de tres mil se las llevó allá para seguir trabajando en sus plantas que también llevó plantas secas y pero en España se produce una guerra que fue la guerra del sobrino de Napoleón que era Pepe Botella se termina esa guerra civil en España y José Mariano Mociño se va a Cataluña o Barcelona a ahora sí a trabajar sus plantas pero antes él se las había enviado a un a un botánico llamado de Candol Antonio de Candol que estaba en Ginebra y de Candol dijo wow estas ilustraciones son bellísimas yo ya me quedo con esto estas plantas voy a describir nuevas especies entonces José Mariano Mociño hace una guerra epistolar con este señor para que le devolviera sus ilustraciones y sus plantas él de Candol no se las quería devolver pero finalmente dijo bueno ahí van pero antes de Candol lo que hace es llamar a los pintores y a las jóvenes de sociedad de allá de Ginebra para que hicieran el calco de las ilustraciones a tal grado que se hace ese calco y ese calco ya a Mariano le mandan sus plantas se muere José Mariano Mociño y quedan ahí las ilustraciones en la casa de huésped de donde se alojaba Mociño en Barcelona y llegan hasta el siglo veinte las ilustraciones entonces los dijéramos que los herederos de los pedero de José Mariano Mociño dice que hacemos con esto no nos sirve total que un un nombre dedicado a la compra y venta de libros viejos les compra las ilustraciones y como allá en el en el Real Jardín Botánico de Madrid en ese momento no había dinero para comprarlas pues estos este librero lo que hace es llegar a Estados Unidos y vender las ilustraciones en la Universidad de Pittsburgh en donde hay una biblioteca especializada en todo lo que son los papeles sobre la historia de la ciencia mundial y ahí pues rápidamente y en dólares se los compraron pero no se preocupen nosotros en la actualidad podemos ver esas ilustraciones bellísimas y sobre todo en nuestras áreas biológicas porque tienen cada planta tiene la descripción de la planta pero aparte tiene el uso medicinal de la planta y fíjense para conmemorar los 200 años de la independencia de México y 100 años de la autonomía etcétera la Universidad Nacional Autónoma de México y siglo XXI lo que hacen es pedir a Pittsburgh estas ilustraciones y hacer el gran libro de la flora mexicana de Martín C.C. y José Mariano Mociño la pueden ustedes encontrar en las bibliotecas de su universidad y espléndida colección más de son como 12 tomos bellísimos y pueden indagar sobre las plantas medicinales en ello bien en ese siglo 19 hay varias cosas varios libros dedicados a a las a las autoridades eclesiásticas como un libro dedicado a Pío VII que se hizo en Querétaro que hablaba sobre que se llama Jardín Americano habla de más quinientas de más de quinientas veinticinco plantas medicinales entre ellas esta que el autor que fue Fray Juan Caballero lo que hace es este pues de su puño en letra y de su corazón ponerle el nombre popular le puso paño de grana pero en realidad es nuestra flor de nochebuena que es una planta tóxica y es una planta medicinal entonces libros como este aparecieron perdón la obra esta que les estoy hablando el jardín americano es de Fray Juan Navarro de Querétaro en Querétaro y la de Fray Juan Caballero es en Oaxaca que son bellos chiquitos libros que hablan sobre plantas medicinales regionales en el siglo diecinueve pero a finales del siglo diecinueve y cien años después de la real expedición botánica en mil ochocientos ochenta y ocho gracias a Porfirio Díaz se inaugura un edificio y una institución muy importante que se llamó el Instituto Médico Nacional imagínense cuyos objetivos eran el estudio científico de la flora medicinal de México el estudio científico de la fauna medicinal de México el estudio científico de las aguas medicinales del país y el estudio y el hacer todo lo que es las enfermedades de la República Mexicana imagínense qué maravilla de trabajo epidemiológico se hizo en aquella época mil ochocientos ochenta y ocho entonces todos estos personajes que ven ustedes en esta imagen fueron los médicos los químicos que trabajaron en el Instituto Médico Nacional y que fíjense todos tomaban una planta la estudiaban a nivel farmacológico la estudiaban a nivel fitoquímico había pintores también la ilustraban y luego lo más interesante del caso es que aparte de la investigación experimental hacían investigación clínica directamente en el hospital de San Andrés que ahora es el museo de arte que está ahí enfrente del palacio de minería en la ciudad de México y todos trabajaban flora medicinal aquí se los presento son todos los nombres de las calles de los de la colonia de los doctores doctor Vergara doctor Tuzén doctor Jiménez todos ellos trabajaron plantas medicinales y la foto miren la foto está está sacada en el edificio de lo que fue el Instituto Médico Nacional que ahora es ese edificio que ustedes pueden encontrar en las calles de ayuntamiento y balderas enfrente de donde venden artesanías bien en ese Instituto Médico Nacional como ustedes lo ven acá todavía Instituto Médico Nacional el escudo nacional con el águila y la de alas extendidas y las plantas medicinales se depositaban también en estos bellos frascos que contenían esas plantas o también se hacían ejemplares de herbario bien pero llegamos al siglo 20 y en el siglo 20 aparece una obra muy importante déjenme decirles que el Instituto Médico Nacional desaparece se vuelve en otras instancias al respecto de este instituto y pues realmente esto de las plantas medicinales se fue diluyendo pero en los años 30 un maestro llamado Maximino Martínez hace una gran obra una obra que se llamó las plantas medicinales de México y esta obra la hizo gracias a que él era maestro y le mandó una encuesta a todos los maestros rurales de la República Mexicana para que le mandaran sus muestras de plantas como se llamaban popularmente allá y para qué las usaban y ahí está este documento para muchos de mis colegas dicen que ya es una obra obsoleta para mí no para mí obvio es que la parte experimental por eso le llaman así que es obsoleta pero no es obsoleta esa parte experimental de estas plantas medicinales ya entra dentro de los documentos históricos de la ciencia mexicana ya es parte de la historia de la ciencia mexicana pero lo que es el uso popular de la planta sigue vigente y eso yo lo he comprobado con mi trabajo de campo entonces esto es en los años 30 y para quien viva por la colonia Santa María o Nueva Santa María recordarán que hay una avenida que se llama Maximino Martínez pues este es ese maestro botánico autodidacta bien en este siglo 20 el siglo pasado en los años finales de los años 60 principios de los 70 aparece un documento que se llamó promoción y desarrollo de la medicina tradicional de los pueblos fue publicado por que fue un informe de una reunión de la organización mundial de la salud y aquí en la organización mundial de la salud se dijo saben que para que haya salud en el mundo se necesita tomar en cuenta lo que son los recursos terapéuticos naturales de los países que forman la organización mundial de la salud sus formas terapéuticas sus recursos naturales y lo que es la medicina tradicional de los pueblos y es así como en diversas partes del mundo se arman equipos para trabajar y México como es un país de una gran diversidad biológica tenemos desiertos tenemos selvas en fin y tenemos muchas culturas somos más de 68 pueblos originarios y culturas diferentes pues cada quien tiene su propia cultura médica su propia manera de ver la salud y la enfermedad y cada quien tiene sus propios recursos terapéuticos naturales en este caso plantas medicinales entonces en los años finales de los años setentas se inaugura por ahora no por decreto real sino por decreto presidencial por Luis Echeverría Álvarez un instituto que se llamó Instituto Mexicano para el Estudio de las no la escucho tampoco yo éramos pocos éramos tres el final del pan ay no alguien perdón maestra es que alguien desactivó los audios puede activar su micrófono por favor ya sí y se perdió su presentación si la vuelve a compartir es que la dejamos de escuchar un rato bueno si escuchan si si la escuchamos bueno si vuelve a compartir su presentación por favor porque ya ya nos está compartiendo a ver ya se compartió no todavía no no entonces cómo se hace esto abajo en donde dice compartir pantalla en el cuadrito verde a ver a ver a ver otra vez espérenme 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 es que ahora abajo uff no me salvo y luego donde dice compartir pantalla ahí voy ahí voy ahí voy a ver ya ned accedió a la esperanza a ver como le hicimos hace un ratito hace un ratito sí igual aquí regresar a la reunión luego ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy compartir pantalla sí ahora 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 como le hago esto selecciona su powerpoint selecciona el powerpoint y le dice compartir ajá sí ya iba ahora ajá a donde dice presentación con diapositivas donde dice presentación donde está el porcentaje abajo ahí voy ahí voy es que ahora está esto de acá ahí voy ahí voy ahí voy acá ya están las en las últimas sí donde está el porcentaje ahí a un ladito que dice presentación con diapositivas ajá a ver voy a voy a poner esto ajá ahí voy ahí voy ahí está sí gracias bueno entonces bueno ustedes me dicen si tengo todavía más tiempo sí hasta las dos maestra perfecto perfecto porque hay algunas preguntas bueno sí perfecto perfecto bueno entonces en el INMEPLAN que así se llamaba el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales es la primera vez que se publica una revista que se llamó Medicina Tradicional y esta revista de Medicina Tradicional ahí se difundían todos los trabajos que se hacían en en el INMEPLAN que iban desde la etnobotánica la antropología médica la lingüística la historia la la química la este fitoquímica la farmacología y se publicaban ahí los estudios y en el INMEPLAN se hicieron varias encuestas cuando el INMEPLAN es incorporado al Instituto Mexicano del Seguro Social que se llamó Unidad de Investigación Biomédica en Medicina Tradicional Yerbolaria cuando es incorporado al INMS ahí se hicieron varias encuestas y una de ellas fue sobre los curanderos si realmente había curanderos o no porque obviamente entrar a una institución en donde la alopatía era lo único que así lo único y lo importante pues ver a alguien que trabaja plantas medicinales como que no les gustó entonces se tenía que comprobar que verdaderamente existía la medicina tradicional popular existían los especialistas de la medicina tradicional popular y existían los recursos naturales que estas personas utilizaban y así encontramos que el mayor grupo de médicos tradicionales eran de la partería aquí tenemos en que en paz descanse a doña modesta la habana que era de morelos gran terapeuta gran médica gran curandera y por lo tanto pues se comenzó a trabajar lo que fue la etnobotánica en el sentido de ir a las comunidades que a veces era fácil a veces no era tan fácil y como ustedes ven acá pues los caminos la gente que va a hacer servicio social a las comunidades y que va de la ciudad pues tiene que enfrentarse a varias cosas ¿no? y se iba y se comenzaba a presentar en las comunidades y a platicar con los especialistas de las comunidades los especialistas díganse curanderos yerberos maracames hiloles parteras yerberas rezanderos en fin lo que la comunidad reconocía como sus médicos y así comenzamos a tener pláticas con ellos y a su vez recolectamos plantas conjuntamente con ellos para no tener ninguna dijéramos que nos fuéramos equivocar al respecto es decir por ejemplo a mí en la Sierra Norte de Puebla me dijeron aquí se usa la manzanilla para quitar ciertos granos ustedes y yo conocemos la manzanilla que la manzanilla este nos las podemos tomar en un salón de té o en nuestras casas para el dolor de estómago y que la podemos tener en nuestra casa pero la manzanilla que me decía don José no era esa sino era un árbol de más de 30 metros de altura y lo que se usaba era la corteza entonces por eso en la etnobotánica siempre siempre se va con nuestro maestro que son nuestros curanderos y curanderas para poder saber y tener conocimiento de una flora de la flora medicinal del país bien ahí por ejemplo se comenzó a difundir y a saber que los el nopal era usado para para la diabetes obvio no la cura pero por lo menos hay un control de la diabetes por medio de los nopales se hicieron los primeros ejemplares de plantas medicinales y se logró la identificación botánica de ellas y se logró hacer el primer herbario de flora medicinal del país es que es actualmente el herbario de plantas medicinales del instituto mexicano del seguro social y este herbario es el que les presento acá en la actualidad tiene más de 16 mil ejemplares y todos son de la flora medicinal mexicana y ya estando en relación con los compañeros del área experimental si por ejemplo para algún padecimiento importante como en este caso la diabetes o la hipertensión se necesitaba ver qué plantas había para ellos se recurría al herbario y ya ellos pues ya comenzaron a hacer sus primeros trabajos al respecto de los extractos extractos acuosos de ver animales íntegros o animales que podían ser para ver esos extractos con validar experimentalmente ese uso popular de la planta o para ver los extractos acuosos en microbiología con ciertas cepas de bacterias eso eso se sigue haciendo y no nada más en el INSS sino en la UNAM en el POLI en ustedes ustedes en la UAM Xochimilco en la UAM Iztapalapa en fin en todos lados en el POLI en las universidades de provincia y en los tecnológicos se sigue trabajando de esa manera pero a mí como etnobotánica me sucedió un problema que yo decía bueno yo aprendí a clasificar científicamente las plantas con mis queridas maestras Monserrayis Peri Nelly Diego en la facultad de ciencias de la UNAM me enseñaron a ver a qué familia botánica pertenecían pero yo nunca supe cuáles eran las plantas medicinales de este país ¿quiénes me enseñaron eso? pues me enseñaron mis maestras y maestros que fueron los curanderos y curanderas de México ellos son mis maestros también también son ellos mis maestros porque ahí aprendí lo poco o mucho de plantas medicinales que sé entonces el problema era de que yo era dijéramos la persona que ganaba conocimiento pero ¿qué daba cambio? nada aunque sí podía yo decirle a qué sé yo a don Juan o a doña María oigan pues fíjense que el zapote blanco las hojas de zapote blanco que ustedes aquí utilizan para cuando la gente se siente mareada ya se vio en la en 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 las partes experimental se vio que tiene una sustancia que se llama dimetilestamina y que baja la presión pues los curanderos me pueden decir ah sí ah pues qué bueno pero ellos siguen usando sus hojas de zapote blanco sí entonces lo que vi es que ellos no tenían una memoria material de su conocimiento y lo que se me ocurrió fue hacer caminatas médicas botánicas y realizar pequeños minierbarios es decir como ustedes ven aquí en la pantalla ir caminando con la gente con curanderos curanderas niños niñas gente que sabe de plantas o gente que quiere aprender y íbamos por las veredas y por los caminitos de tierra viendo cada planta y los maestros curanderos y curanderas hablaban de ella y uno como investigador si sabía algo de la planta también les podía decir o decirles fíjense que se usa igual aquí en San Luis Potosí que en Puebla o se usa diferente o tiene el nombre en náhuatl y tiene el nombre en purépecha entonces había una interacción de conocimiento el cual se escribía en sus cuadernos en sus minierbarios y así podían ellos tener una memoria material de su propio conocimiento e enriquecerlo con otro que uno podía tener de la planta y sus nietos o jovencitos que viven en sus casas podían ir interesándose en esa en ese conocimiento ancestral que poco a poco se estaba perdiendo así fue que se desarrollaron los minierbarios en este afán de uno querer dar lo que uno conocía esto sucedió también en Coetzalán en Coetzalán fue muy bonito porque fíjense que ahí los cuando hubo la asociación de curanderos indígenas de Coetzalán se reunieron y comenzaron como les dimos unas pequeñas clases de cómo hacer ejemplares de herbario este ellos hicieron sus ejemplares de herbario pero querían vender sus pomadas micro dosis jabones que hacían con sus plantas medicinales entonces la secretaría de salud les dijo cómo no pero tiene que tener la identificación botánica de sus plantas para saber si no son tóxicas y debe de ser hecho por un botánico entonces aquí les presento a las parteras y algunos hueseros de Coetzalán y hacían sus jabones por ejemplo con una planta que se llama sabano que era principalmente para problemas del pie de atleta ya nosotros entonces ahí fue muy padre porque nosotros con nuestro conocimiento científico les identificamos las plantas que ellos usaban y a su vez hicieron sus ejemplares de herbario como aval de herbario de la planta que estaban usando en sus medicamentos herbolarios aquí por ejemplo tienen a las parteras haciendo sus ejemplares de herbario y aquí don Miguel orgullosamente enseñándonos uno de sus ejemplares y su herbario esta esta gavetita de 263 plantas medicinales identificadas por nosotros entonces ahí intercambiamos conocimientos y fuimos útiles para la comunidad bien ustedes como farmacéuticos tienen una gran chamba una gran tarea es decir todavía no se estudia a nivel experimental la flora medicinal del país si yo les diría que un 10% apenas me voy ahora sí que como diciendo como que no puede ser es muy poquitas las plantas que están estudiando son muchas las plantas medicinales del país y se tienen que trabajar porque muchas veces hay gente que no las conoce y se intoxica también con ellas entonces aquí tenemos por ejemplo un puesto de plantas medicinales del mercado sonora aquí en la Ciudad de México y justamente esto que les platico es que nosotros pues vemos este tipo de preparaciones preparaciones que se hacen en los pueblos que se hacen en las comunidades pero que no se sabe qué planta es entonces hay que estudiar hay que ver qué hay ahí ahora hay muchos no muchos hay pocos pero ya hay hospitales integrales que en donde está el médico alópata y está la curandera o el curandero y que hay un intercambio también de conocimientos como los vemos acá entonces esto perdón esto que les digo es porque ¿qué pasó? ya por ahí se cayó el niño este bueno eso sí oyó les digo esto porque en estos grupos multidisciplinarios está un farmacéutico ya con la ley que apenas el año pasado la academia nacional de ciencias farmacéuticas logró que ya se incluyera en el consejo de salud a los farmacéuticos entonces pues van a tener mucho trabajo ahora sí que ustedes también en este sentido y miren este es un claro ejemplo en algunas cosas cuando no se conocen las plantas esta es el famoso codo de fraile que se usa para los cascabeles de los danzantes de las fiestas patronales de las iglesias de de México de los concheros famosos esta es la bella flor de esa planta de ese arbolito llamado codo de fraile se llama codo de fraile porque como ustedes ven el fruto es muy muy parece un codo del hábito de los franciscanos por eso le llamaron así pero nuestros ancestros los antiguos mexicanos le llamaron yoyot o ayoyot o yoyote que quiere decir cascabel porque cuando está seco se mueve se suena la semilla eh y por eso se usa como cascabel para los danzantes pero estas este este cascabel este cascabel que ven ustedes acá tiene esta semilla y esta semilla es completamente tóxica a partir de dijeramos que de este siglo veintiuno del dos mil se comienza a ser popular esta semilla porque adelgaza o por lo menos así decían las señoras señoritas señores jóvenes que querían adelgazar hasta niños entonces muchos muchos ingerían esta estas semillas y las ingerían pedacitos tan pequeños como una lenteja un día cada cada día bueno pues eso que que hacía que los llevaba a vomitar los llevaba a a estar eh con chorrillos siempre y quién no con esas síntomas o con eso adelgaza pues todo mundo pero lo peor del caso es que algunos que se comían toda la semilla comenzaron a tener problemas de hinchazón en los ganglios y otros peor otros fueron a la muerte se murieron por la ingesta de esta planta y aparte se hizo un registro de un producto que es este y que los compañeros del área experimental hicieron el debido trabajo comparando ese producto con la semilla del ayoyotl o codofraile y encontraron que era lo mismo y por eso se hizo una alerta al consumidor de ese producto por contener una planta tóxica bien ustedes como farmacéuticos también van a tener que lidiar o ya están lidiando con todos estos productos naturistas que vemos esto que les voy a platicar es una investigación que hice con unas alumnas unas colegas que vinieron de Argentina a hacer un esta una estancia conmigo en el herbario del IMSS y entonces a mí se me ocurrió ver cuáles eran los productos que se usaban para adelgazar en todas estas tiendas naturistas del metro y entonces escogí la línea uno del metro que va desde Indios Verdes a Ciudad Universitaria y como ustedes aquí ven pues ya reconocieron verdad los que vamos durmiendo los que están enojando porque se les toma foto los que están viendo su celular bueno y hasta las plantas viajeras como ven ustedes acá bueno pues ahí encontramos más de 21 tiendas naturistas las cuales pues ya el producto no es como la planta medicinal directa sino ya está en polvo ya está envanzada elegantemente y por eso cuesta muy caro etcétera y se hizo este reconocimiento se hizo un trabajo micro no microbiológico sino ver más bien la anatomía de esos polvos en el sentido de la microanatomía y este y ver si a nivel bibliográfico había algo al respecto y pues si se encontró que mucho era polvo era charlatanería no era lo que decía y otras cosas pues que no tenían nada que ver con lo de adelgazar bien otra manera otra cosa que ha pasado en el siglo 20 ya no en el siglo 20 sino en el siglo 21 fue los primeros cursos que se dieron a los médicos de las diversas instituciones de salud del país sobre herbolaria y medicina tradicional en donde se discutían las plantas medicinales se decía que era que no era obviamente los médicos que entraron a estos cursos y los farmacéuticos que entraron a estos cursos al principio eran como pues muy distantes como que nada más iban a pasar el rato pero después de que terminó el curso todo el mundo quería el curso todo el mundo quería que se hiciera licenciatura maestría y doctorado en lo que se refería a medicina tradicional y herbolaria porque se dieron cuenta de la importancia de lo que es que sus pacientes están tomando o de lo que ellos desconocían también hicieron sus minier varios como ven ustedes acá reconociendo plantas en los jardines botánicos en jardín botánico de palacio nacional que debo decirles que en este siglo 21 sobre todo en el año 2000 se incluyeron varias plantas medicinales bien y esta guayaba que ustedes ven acá que ya Martín de la Cruz en el siglo 16 nos habla de ella para la disentería en la actualidad se sigue usando para ella para las diarreas para la disentería pero a raíz de la experimentación se encontró también que puede ser otro uso o puede ser usada para la colitis y ese producto que ustedes ven acá como farmacéuticos el QG5 trae hojas de guayaba para la colitis y pues debo decirles que no debemos de estar indiferentes a lo que es todo lo llamado medicina tradicional popular sino al contrario debemos de interesarnos debemos de conocerla debemos de ver la bondad que hay ahí y sobre todo que es parte de la cultura médica mexicana de la cultura de méxico y que debemos de comprenderla y hacer aquí les presento un recetario bilingüe en sotsili castellano una tesis de licenciatura en plantas medicinales en castellano y en náhuatl porque el compañero victoriano es de origen náhuatl y esto que ven ustedes acá que es el módulo de medicina tradicional en cuetzalán actualmente está junto al hospital general de allá de cuetzalán en donde también ya con la ley que se firmó la vez pasada el año pasado en donde el farmacéutico va a ser parte de ese de ese grupo de salud de ese equipo de salud en los hospitales y que se le tiene que tomar en cuenta pues ustedes van a tener que pensar en esto de las plantas medicinales comenzar a estudiar comenzar a indagar comenzar a encontrar esa cultura mexicana herbolaje aquí les presento por ejemplo el guarumbo que se usa mucho para la diabetes que ya se hizo su investigación clínica el paper famoso que piden en la parte científica al respecto y pues finalmente me encantaría que hubiera unas verdaderas farmacias herbolarias en todo México ayudarían mucho a la salud en el país y ustedes como farmacéuticos a cargo de ello dando en diferentes presentaciones la planta medicinal por ejemplo aquí también es hojas de guayaba y actualmente encontramos todo esto van ustedes a estudiar y a tener que ver que si verdaderamente es verdad o falsedad y pues actualmente por último les debo decir que se está que ya vamos en la tercera edición todavía de la farmacopervolaria de los Estados Unidos mexicanos que ya la secretaría de salud tuvo a bien irla haciendo y también debo decirles que el premio a los farmacéuticos se llama premio de farmacia Martín de la Cruz de ese curandero náhuatl que hizo el famoso libelus de medicina libucindorum Herbis popularmente llamado Códice de la Cruz Badia y ya finalmente termino también como siempre con este mural de uno de los discípulos de Frida Kahlo que se encuentra en el centro médico siglo 21 de avenida Cuauhtémoc pero se encuentra abajo en el en el metro y que pues lo ideal es de que todos los que nos dedicamos a la salud en este país díganse curanderos yerberos maracames cardiólogos farmacéuticos químicos biólogos pues quitemos estas barreras y que nos pongamos a trabajar en una medicina holística pues muchas gracias ese fue toda esta relación histórica del estudio de las plantas medicinales en el país agradezco mucho a la maestra cari sánchez por haberme invitado y pues si ustedes quieren preguntas adelante no gracias a usted maestra que hemos estado este absortos en su plática siempre interesante hay algunas preguntas voy a leer una nada más antes se me olvidó fíjese tanta tanta es la este la aceptación de que iba usted a venir a platicarnos que tuvimos un ataque intensísimo de hackers pero ya los pudimos controlar tenemos unas preguntas las voy a empezar a leer ¿cómo puedo hacerle para que los vea bueno los vea o me vean este ahorita puede dejar de compartir si gusta su pantalla donde dice arriba dejar de compartir a ver déjenme ver ah sí dejar sí ya así ok ok ahora sí los veo ok sí voy a leer empezar a leer las preguntas de zoom y los chicos me van a ayudar a leer las preguntas de facebook que también hay unas cuantas dice te coma stands reduce la glucoma y el ácido úrico la glucosa y el ácido úrico bueno mira la te coma stands que es la famosa planta llamada tronadora la tronadora se han hecho muchos trabajos al respecto de ella con la diabetes comenzando en el imeplan en ese instituto de finales de los años setentas del siglo pasado y se retomó en la guam iztapalapa con el doctor francisco alarcón aguilar y él es el que ha trabajado más el te coma stands yo no soy fitoquímica soy etnobotánica no puedo decirte de estas de las sustancias pero si te doy el tip de que si están interesados en esto vean a este especialista que es de la guam pero de iztapalapa y también hacia si sé que ahí en la guam xochimilco el grupo de químicos de la guam xochimilco también han trabajado estas plantas si muchas gracias maestra y otra pregunta dice sobre qué rama se puede especializar uno en botánica en el caso mío fue de etnobotánica déjenme decirles que la etnobotánica es la relación del hombre con las plantas pero yo tuve que entrar a biología porque no había una carrera de botánica en México y tuve que entrar a biología para poder estudiar botánica y botánica ustedes pueden estudiarla también en las escuelas de agricultura del país en chapingo en otra que tiene en cuauticlán que tiene la unam ustedes allá en la guam xochimilco también por supuesto ustedes tienen ahí agricultura también también botánica entonces ahí también pueden estudiar botánica debo decirles que la etnobotánica ahorita donde podemos tener contacto con ella es en varias instituciones pero en Colombia en la universidad del Cauca en Popayán Colombia ya hay una maestría y doctorado en etnobiología y ahí se estudia etnobotánica ya sí ya no la escuchamos otra vez ya sí este otra pregunta otra pregunta con comentario dice buenas tardes maestra me gustó mucho su charla es un tema muy interesante quisiera saber si existen complicaciones al momento de empezar a relacionar e intercambiar ese conocimiento tradicional que tienen las comunidades con el conocimiento científico si sabe por qué el conocimiento del uso de las plantas medicinales en las comunidades se centra siempre un poco más en las angiospermas que en otros grupos de plantas inferiores como por ejemplo los helechos bueno déjenme decirles que también los helechos hay hay trabajos de helechos medicinales o sea bueno primeramente porque hay más sobre angiospermas primero porque son las que más especies hay en el hemisferio segundo porque son más vistosas pero de que los helechos no son contemplados no es cierto si son contemplados y la gente los utiliza en la medicina si hay hay trabajos al respecto que se han realizado con estas plantas en algunos congresos de botánica se presentaron trabajos al respecto con helechos medicinales y que otra pregunta decía como decía la que otra cosa decía esa pregunta la otra decía porque el conocimiento de las el uso de las plantas se centra solo en las angiospermas y la otra si existen complicaciones al momento de empezar a relacionar e intercambiar ese conocimiento tradicional que tienen las comunidades con el conocimiento científico pues mira lo que pasa es primeramente que para hacer esta relación hay que tener hay que ser bueno yo le llamo tener cierta sensibilidad para empezar para poder comunicarte con diferentes personas diferentes personas que son que han tenido otras conductas y otra educación y poder convivir y comunicarte con ellas debe de haber un rapor y también una identificación en el aspecto que tanto el conocimiento tradicional como el conocimiento dijéramos científico experimental van dijéramos que pueden ir de la mano sí muchas gracias bueno ahorita ya se acabaron las preguntas de zoom pero vienen las de facebook algo que se me olvidó de decirles por tanta emoción este hay algunas personas que nos han pedido que les invitamos una constancia por todos los seminarios que son este van a ser diez sesiones entonces que incluya todas las horas si alguien está interesado en que se le elabore igual esa constancia pues pongan en los comentarios para no emitir la constancia del seminario de este momento o los sucesivos y ya les elaboramos una sola constancia por favor mario adelante si me ayudas a leer las preguntas de facebook por favor mario mario estás ahí aquí hay un mario alberto y pero no no te escuchamos mario no a ver bueno voy a empezar esos remedios se pueden automedicar o cómo sé cuán o o cómo sé cuándo se puede ocupar no automedicar no se puede lo que uno tiene que aprender es a hacer lo siguiente ver quiénes son las personas que están por ejemplo empezando por nuestra casa en nuestra casa siempre tenemos que el tecito de esto el tecito del otro y que la planta de esto y la planta del otro pero quiénes en nuestra casa saben de eso nosotros no sabemos quienes saben son las abuelitas los tíos los las mamás sobre todo pero sobre todo la gente mayor y la gente mayor es la que tiene experiencia al respecto ahora bien no podemos automedicarnos déjenme decirles las plantas medicinales no son inocuas las plantas medicinales si nos pueden hacer el bien pero también nos pueden dañar por lo tanto no se es como un medicamento de patente que tampoco nosotros nos podemos automedicar con ese tipo de medicamentos sino cuando estamos en una comunidad la gente sabe a quién acudir por la experiencia y hay un reconocimiento grupal al respecto de la sabiduría médica de esa persona con ellos tenemos que ir así es y no es no es bueno automedicarse no la siguiente dice muy buen día muy interesante todo tengo una pregunta ¿cómo se puede saber acerca de la toxicología hepática por ejemplo que puede causar las plantas medicinales muchos científicos por esta misma razón desprestigian la herbolaria y la descartan como una medicina bueno miren hay varias cosas por las que muchos científicos descartan la la herbolaria sobre todo esto es por lo siguiente en el caso de México ¿qué ha pasado en el caso de México? y por eso la relación histórica que cuando llegan los españoles hacen desaparecer todo lo que eran las culturas de México y comienzan a imponernos otra cultura la cultura europea la que ellos traían porque esa era la que ellos creían que era la verdad y entonces desaparecen todo esto y todo lo que era de plantas déjenme decirles que Hernán Cortés sí reconoció la bondad de las plantas medicinales de México porque en una relación de las cartas de relación al rey de España le decía ni me mandes médicos aquí hay una calle que parecen farmacias de plantas medicinales son las farmacias de acá y hay herbolarios que curan así es que no quiero que me mandes médicos o sea él reconocía eso pero ya cuando llega más todo lo de la cultura europea comienzan a pisotear cosas como esta que era el conocimiento herbolario y como lo creían que era cosa de brujos y brujas por eso en la santa inquisición y si uno va a los archivos de al archivo nacional y comienza a buscar sobre estos estos inquisidores que metían a la leña y a que se quemaran las brujas y brujas de méxico pues no eran brujos ni brujas eran curanderos eran herbolarias herbolarios sí entonces hay para mí un complejo histórico de creer que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que tenemos nosotros y por lo tanto en el campo científico en el campo de las plantas medicinales pues muchos de los científicos dicen no eso no ¿por qué? porque todos creen que es charlatanería y lo digo así con toda la palabra charlatanería y no lo es porque no se han puesto a estudiarlas a nivel experimental a nivel clínico a nivel fitoquímico en todos los niveles experimentales sí claro algo muy importante estandarizar las dosificaciones las cantidades etcétera aquí la doctora Cari ha dicho una gran verdad y eso es verdad la herbolaria no está estandarizada por lo tanto ustedes tienen mucho trabajo jóvenes ustedes como farmacéuticos tienen mucho trabajo les sería maravilloso hacer tesis de estandarización de plantas medicinales utilizadas por la medicina tradicional popular mexicana además de que son otros factores los que influyen como ya nos ha comentado usted en otras ocasiones este la temporada de la planta si es de día si es de noche que se recolecta la altitud la latitud bueno un sinfín de cosas para que tenga los efectos deseados farmacológicos principalmente así es Cari tienes toda la razón así es ese es el dijera yo que el talón de Aquiles de las plantas medicinales es la estandarización para nosotros los científicos para la gente del campo no ok si muchas gracias la siguiente dice como se sabe cuando un principio activo de alguna fuente natural está listo para ser comercializado bueno sol se lo tendrán que preguntar a los fitoquímicos porque yo no soy fitoquímica en ese sentido bueno en este sentido es cuando se ha demostrado que no tiene su dosis letal 50 no pasa ciertos parámetros o su dosis afectiva 50 cumple los parámetros y se han pasado las pruebas preclínicas después las pruebas clínicas y etcétera etcétera todas esas fases bien si la siguiente en donde se pueden conseguir estos libros los que nos mostró ah mira el primero que les mostré historia de las cosas de la nueva España bueno hay dos ediciones una es una popular que la sacó en una serie que se llamó sepan cuantos que creo que ya ahora tiene otro nombre la editorial por rua es una edición popular accesible y no sé si todavía está esa esa colección o cambio de nombre la otra de de luego hay otro que es el códice florentino de Sabún en donde trae todo esto pero esa ya no se consigue esa edición era una edición bellísima espero que la vuelvan a editar que son varios tomos gruesos gruesos y eso lo vendía el archivo general de la nación segundo el libelus o sea el códice de la cruz vadiano ese lo pueden conseguir y hay muchos en la asociación farmacéutica mexicana ahí lo venden es la última edición pero hay varias ediciones lo pueden encontrar en el fondo de cultura económica si es que todavía hay son dos tomos chiquitos en el fondo de cultura económica lo vendían también en la gandhi esa edición que fue más o menos de los años noventas pero la última última es la que les presenté que es de este siglo y la venden todavía en la asociación farmacéutica mexicana bueno eso es el martín de la cruz luego les platiqué de la historia natural de la nueva españa de francisco hernández ese no lo tienen que comprar lo tienen en su computadora que quiero decir que ese nada más entrando con el nombre de francisco hernández historia general de la nueva españa está todos los tomos que son como siete tomos pero el segundo y el tercero es el de las plantas está ya digitalizado y está que ustedes lo pueden ver rápidamente en su computadora ese lo editó el programa méxico nación multicultural de este de la de la unam ese ya lo pueden conseguir fácilmente y es el de hernández después continué con el de la flora mexicana que es el que les digo que es una edición de catorce tomos del fondo de siglo veintiuno y unam esos fueron los editores cada cada tomo ha de costar mil pesos pero vale la pena hacer sus ahorros y comprarlos son bellísimos y son las tres mil ilustraciones que estos jóvenes pintores de quince años hicieron en méxico en en esa época es eso y luego el libro de las plantas medicinales de méxico de maximino martínez lo estaba vendiendo el sambors en su última edición maximino martínez y las revistas de medicina tradicional del imeplan esas están esas se las pueden conseguir en las librerías de viejo porque están agotadas y creo que ya sí creo que ya ah bueno y la farmacopea herbolaria en la comisión de la comisión de las farmacopea de los eeuu mexicanos de méxico ahí la pueden conseguir sí muchas gracias maestra otra pregunta dice en su opinión que es más eficaz la planta o la parte de la planta así completa o en forma farmacéutica pues yo creo que aquí estamos con las dos o sea tanto una como otra en el caso de la planta déjenme decirles que hay que ser específicos en qué parte de la qué parte de la planta es la que se utiliza porque no siempre es lo mismo utilizar toda la planta que una hoja que una semilla que un fruto que una flor entonces ahí hay que ver cuál es la flor la perdón cuál es la la parte de la planta específica para cierto padecimiento en la en la cosa farmacéutica pues es mucho mucho más cómodo para todos los que somos urbanos utilizar este tipo de de presentación y nos aliviana la vida urbana pero para la gente del campo que no puede ir a una farmacia y todo eso pues tiene su recurso a la mano o tenemos los mercados en todos los mercados de la ciudad de méxico hay un puesto de plantas medicinales sí muchas gracias bueno también este yo quisiera dar una sugerencia esto me pasó a mí en en San Luis Potosí en real de catorce que vendían unas cremas que decían que era de peyote entonces pues pues uno se saca de onda así de peyote y ya le pregunté al dueño de verdad tiene peyote y me dice no nada más era la parte de marketing así que bueno no sé si las de marihuanol que venden en el mercado sea la misma historia pero hay que tener cuidado nada más con eso sí hay que tener cuidado ahora las de marihuanol eso de marihuanol a la mejor ahora sí van a tener de marihuana porque como ya está la ley de que se a la mejor ahora sí sí claro este bueno las personas que están que les comenté de la constancia en el formulario por favor en donde dice comentarios porque no me da tiempo de leer todos los comentarios de facebook por favor en un momento les pongo la tercera liga entonces Mario ya nos puedes ayudar con las siguientes preguntas por favor hola creo que si me escuchó sí sí perfecto ahora sí bueno continuamos la siguiente pregunta dice así buena tarde una pregunta cree que en los en recientes años se ha desplazado a la medicina tradicional o que se está tomando con más fuerza mira yo creo que se está tomando con más fuerza debo decirte que por ejemplo antes aquí en la ciudad de México no había clínicas integrales y ahora sí las hay que son esas clínicas integrales son clínicas que están al a la par que el hospital de de salud de la secretaría de salud de de la ciudad de México en donde ya hay este hay cuestiones de plantas medicinales acupuntura y homeopatía entonces están en el mismo edificio y tú puedes entrar a una u otra hay pocas pero ya hay esta medicina integral entonces yo creo que está no es que resurja sino que se está tomando en cuenta para resolver problemas de salud en el sentido de lo que de lo que ya se puede utilizar entonces y también debo decirles que aquí en la ciudad de México hay personajes hay curanderos y curanderas que sí ya están registrados en padrones que tiene la ciudad de México y que ya han formado grupos cerca o en los hospitales de de la secretaría de salud de la ciudad de México en diversos estados de la república ya hay hospitales integrales como el que les presenté de de los de Puebla y que pues se están tomando a la mejor otra manera de ser reconocidos de ser reconocida esta medicina y déjame decirte en en Tajín allá en Veracruz ya hay una escuela de medicina tradicional popular con plantas que la dirigen curanderos allá y esto ya es un hecho sí gracias la siguiente pregunta se relacionaba con su respuesta y es esta en México los doctores no lo aceptan hay una institución o lugar en donde pueda acudir si conozcan y sea confiable entonces continuando con otra dice así si requiero identificar algún tipo de planta tallo raíz a dónde puedo enviar las muestras analizar hay pacientes que llegan a hospital y llevan solo la parte de la planta sin saber qué es sí mira este se pueden acudir a los herbarios ustedes allá en la UAM Xochimilco tienen un herbario ahí pueden ustedes ir con la botánica que esté a cargo y que les identifique la planta o está el herbario de plantas medicinales del seguro social o cualquier herbario de cualquier institución de enseñanza superior ahí les pueden identificar sus plantas no hay problema no se cobra salvo que sean plantas para negocio entonces sí se cobra pero si no es para eso si es para conocerla nada más o para este algún trabajo experimental no hay problema pero es en los herbarios continuando con una pregunta igual relacionada dice así en dónde se puede consultar las cantidades y la parte de la planta utilizar así como lo que menciona de cuando colectar para lograr el efecto farmacológico de igual manera aplican los herbarios sí sobre todo en los herbarios por ejemplo el herbario del IMSS que es herbario medicinal exclusivamente pero les debo de decir y como lo dijo la maestra Kari este esto no está estandarizado esto se puede saber la parte de la planta y se puede saber lo que nos dijeron o sea lo que nos dicen en la gente que ha usado la planta eso es lo que podemos ver en los herbarios en el herbario de plantas medicinales del seguro social pero no está estandarizado por eso yo insisto los farmacéuticos deben de meterse más al tema es un campo este para investigar importante de plantas medicinales la siguiente dice gracias dice cuál es la seguridad de tener efecto farmacológico de tomar infusiones de plantas medicinales pues mira ahí es en el sentido de que si te alivias o te enfermas también entonces ahí si esa seguridad eso que ustedes creen porque son más del área de científica académica pues eso hay que estudiarlo hay que hacerlo les toca a ustedes y hay un camino hecho hay un camino de reconocimiento que existe la planta medicinal ahora vayan ustedes a trabajarla investigarla no todo está hecho todos siempre creemos que está hecho todo y no está hecho todo hay que ahondar con nuestra propia intuición experiencia y conocimiento académico siguiendo igual con preguntas de tipo seguridad la siguiente dice actualmente se comercializan champú con estratos de plantas que favorecen el crecimiento del cabello por lo que mi duda es si a nivel cerebral hay algún tipo de estudio que demuestre que la absorción de estos activos de esas plantas absorben y no perjudica la salud no hay estudios al respecto no hay estudios al respecto porque estos champús a nivel de cofepris por ejemplo se se venden pero como productos de perfumería de belleza pero no de medicina entonces no hay un estudio que te diga la eficacia o no de esto a nivel científico continuando con preguntas de estudio dice así hola buenas tardes doctora ¿cómo se mide la citotoxida en sistemas biológicos bacterias se aísla el activo y se aplica en un medio muchas gracias ahora sí que no no escuché ¿cómo qué? menciona cómo se mide la citotoxicidad en sistemas citotoxicidad en sistemas biológicos se aísla el bioactivo y se aplica en un medio pues hay algunos trabajos al respecto que así se hace y se hace también este sí en citotoxicidad y finalmente son tres preguntas que pues mucha gente está y mencionan así la primera de ellas es algunas recomendaciones bibliográficas para la identificación taxonómica de las plantas sí claro que sí este en méxico ya hay muchos libros al respecto de la identificación los clásicos para el valle de méxico son la flora del valle de méxico de jersey rendoski y graciela calderón de rendoski en donde son claves para botánicas para hacerlo y son muy didácticos también hay uno muy viejito muy didáctico también que era este flora excursoria de Oscar Sánchez es es para identificar plantas pero está la flora mesoamericana también que publicó el instituto de biología con el jardín botánico de Missouri y el en el Q de Inglaterra este la flora mesoamericana existen muchos muchos este documentos en el instituto de biología de la UNAM de taxonomía y y si las personas si son estudiantes pueden ir a los a los secciones de herbarios o a los herbarios y ahí están los botánicos con sus claves y pueden ustedes este ir conociendo cómo se identifica con claves botánicas estas plantas ahora hay una hay una colección que se me olvidó decirles que también está por internet gratis que se llama biblioteca de la medicina tradicional mexicana la biblioteca de la medicina tradicional mexicana son 13 tomos son tres tomos sobre las enfermedades de los pueblos originarios uno dos de diccionarios de las padecimientos y tres atlas de la flora medicinal de méxico tres sobre flora medicinal indígena del país y este y esos les pueden también ilustrar al respecto de plantas medicinales creo que ahorita por la red no los van a poder localizar porque se está actualizando la información pero eso también lo pueden son buenos y pueden ahí ver los usos de las especies en este sentido y están identificadas botánicamente porque se consultaron herbarios y es una obra espléndida también para plantas medicinales muchas gracias doctora de hecho quedaba una pregunta la cual por así decirlo la respondió que dice así ¿dónde puedo tener una formación sólida respecto a la medicina herbolaria? y a lo largo de todas las preguntas y seminarios bueno a todas las preguntas se han mencionado ya sea lugares o referencias en donde podemos identificar información al respecto por mi parte doctora Karina son todas las preguntas que tengo en Facebook y hay algunas pendientes de Zoom sí gracias Mario hay una pregunta que nos hacen dice me gustaría saber su posición frente al uso de la marihuana de manera medicinal o recreativa yo considero que el uso medicinal de la marihuana es muy muy importante pero muy importante porque ya hemos visto diverso a las sustancias que tiene que sí es efectiva y déjenme decirles que a nivel popular las abuelitas de las de las en la Sierra Norte de Puebla que yo recuerdo tenían sus maceraciones de marihuana para las rumas para todo lo que es las la ese padecimientos padecimientos reumáticos entonces mi posición con ello es de que es una planta muy importante que desgraciadamente se ha descalificado pero que se debe de usar tanto a nivel medicinal como a nivel también textil porque de ella se saca del tallo el famoso cáñamo en el cual se hacen canastos alfombras y todo o sea tiene muchos usos ahora a nivel recreativo pues ahora ya se puede usar en el sentido recreativo o por lo menos eso se dijo quien sabe si creo que si ya lo aprobaron no sé cuántos gramos a nivel recreativo lo pueden usar y bueno pues eso eso es lo que opino sí muchas gracias me parece que todavía no está aprobado estaba en la cámara de diputados y pasó a la de senadores o viceversa no me acuerdo pero todavía faltaba una aprobación hay que estar al pendiente Mario me puedes ayudar a leer las otras por favor claro la siguiente dice así yo tengo una pregunta existen regulaciones en la producción de formas farmacéuticas que tengan remedios tradicionales es decir así como en el caso de genéricos y patentes hay algún organismo que regule que la producción del preparado sea igual al original o al primero que se fabricó en la comunidad y probó su funcionamiento no no hay no hay por eso les digo que ustedes van a ser los primeros en hacerlo no no hay de hecho la siguiente pregunta dice así y en caso de no ser así hay algo que estén haciendo las universidades públicas para poder hacer esta organización relación en conjunto con las comunidades para poder garantizar la eficacia de los preparados si hay si hay alguna experiencia pero creo que no se ha escrito no se ha publicado pero a ustedes les toca hacerlo eso tarea tarea si así es hay algunas comunidades en donde si hay ese trabajo en conjunto con la comunidad sobre todo yo les hablo por la experiencia que tuve de San Luis Potosí del Real de 14 en donde van las personas y les ayudan tanto a cultivar las plantas porque son muchas de ellas plantas nativas que son de temporada entonces a cuidarlas a cultivarlas después a hacer los extractos y hacer cremas pomadas jambones y de eso viven también las comunidades pero así estandarizado por las universidades no está si son colaboraciones algunas pequeñas y en apoyo a esas mismas me acuerdo Kari también en la Universidad Veracruzana allá en Córdoba Veracruz este y en Orizaba este también están trabajando con las con las asociaciones de médicos curanderos de Congolita y también están haciendo como haciendo una estandaria ahí sí una estandarización creo que es de este de la sangre de grado croton draco pero están en conjunto los curanderos y los científicos sí muchas gracias Mario y finalmente la última pregunta que tengo registrada dice así ¿qué aplicación tiene la bioquímica o la botánica? ay pues mucha mira lo que sucede es que todo está relacionado en esta vida no podemos decir esto esto para acá y esto para allá todo está muy relacionado hay mucha información al respecto que la la bioquímica solamente la da y la botánica también solamente la da la identificación botánica es primordial y en bioquímica también podemos encontrar mucha mucha información muy específica de ciertas especies y tenemos que trabajar yo digo que aquí lo que sucede con todos nosotros es que siempre creemos que todo está hecho por ejemplo les voy a poner un ejemplo sobre todo para ustedes jóvenes yo cuando hice mi tesis de licenciatura que ya llovió y que fue en los años 70 del siglo pasado yo creía que la las plantas medicinales ya este ya habían sido este super estudiadas super estudiadas a nivel experimental y no sabía que ni siquiera se había hecho un inventario de la flora medicinal del país entonces a partir de ahí comencé a hacer el herbario de plantas medicinales de México que todavía le falta mucho entonces hay muchas cosas que hacer y se los dejo de tarea muchas gracias maestra creo que hay una última pregunta no Mario dice así había un congreso de plantas medicinales se sigue haciendo hay muchos congresos de plantas medicinales y hay también muchas reuniones había reuniones que se llamaban de la planta medicinal que era a nivel del de un movimiento que se hizo en los años ochentas que se llamaba movimiento de salud popular y que se hacían en las comunidades y iba gente de todo tipo y esas eran unas reuniones anuales ahora pues hay en el plano de la etnobotánica hay secciones exclusivamente de plantas medicinales y en reuniones de congresos de etnobiología y congresos de botánica y hay congresos de plantas aromáticas y plantas medicinales en Hungría en otras partes del mundo y si si los hay en Perú también en Colombia en Argentina si las hay pero en México si la persona que pregunta es al respecto de ese movimiento de salud popular de la planta medicinal ya no he sabido de ello si bueno muchas gracias maestra este nos nos preguntan si puede compartir sus datos de contacto por si tienen alguna duda que le puedan escribir si como no con mucho gusto mi mi este correo electrónico es a ver como donde se los digo bueno es acajetepue arroba yahoo.com.mx podría repetirlo sí es a de Abigail c de casa a de Abigail j de Jalisco E de Ébano T de Tamaulipas E de Ébano P de Puebla U de Ubaldo E de Ébano arroba yahoo.com.mx acajetepue arroba yahoo.com.mx si no luego se los paso o me mandan un correo y yo les se los mando bueno maestra pues muchísimas gracias voy a este compartirles como cada semana este en esta página de Wix ustedes pueden encontrar las constancias ahora ya tenemos la segunda página que es constancias electrónicas 2 ahí ustedes le pueden dar clic y ahí los lleva directamente a la constancia este está el título nada más le dan clic y se descarga automáticamente el archivo en pdf puede que sea pesado o sea va a tardar algún tiempo porque son muchas constancias entonces pues ahí es y invitarlos a si quieren suscribirse a nuestro canal de telegram en donde les compartimos igual la información de los seminarios y ahí les ponemos las ligas y la información relevante que nos van compartiendo los ponentes y invitarlos para nuestro próximo seminario acuérdense que son los sábados de 12 a 2 este vamos a tener al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz perdón es que me dio un acceso de tos muy fuerte él es profesor investigador del departamento de atención a la salud y nos va a hablar de normatividad ética y jurídica para la investigación en salud y como cada semana pues invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas donde colaboramos de profesionistas farmacéuticos de México y en la página de Ofil de México entonces para que estén enterados de las entrevistas de lo que se está haciendo en el que hacer farmacéutico muchísimas gracias maestra no me queda más que agradecerle yo estoy contentísima de que haya aceptado la invitación y nos haya compartido este sus conocimientos hay muchísimos comentarios que les gustó y este pues esperamos tenerla más adelante nuevamente claro si quiero dar algún mensaje de despedida claro que sí agradecerte en primer lugar Kari por la invitación siempre para mí es un gusto platicar sobre todo con los jóvenes que es el futuro de de todo de todas nuestras profesiones en México y que vean que vean que no todo está hecho que hay mucho por hacer que les corresponde hacerlo nosotros ya estamos de salida y les deseo a todos éxito y mucha suerte en lo que escojan pero sobre todo les debo de decir una cosa jóvenes todo lo hagan con pasión y estusiasmo por favor suerte sí muchísimas gracias maestra y bueno también comentar que este la maestra contribuyó a un capítulo de un libro todavía no se publica de plantas tóxicas pero les estaremos informando próximamente ahí me invitaron yo ahí me colé a participar pero ya son las expertas tanto la maestra Abigail como la maestra Terry Izquierdo y este Noemi Lugo que ahí estuvimos trabajándole este cuando ya esté publicada pues vamos a a darlo a conocer también aquí en la página por si les interesa y lo puedan adquirir muchísimas gracias maestra nuevamente gracias por su participación le estaré enviando su constancia por correo electrónico y pues le mando un abrazote igualmente un abrazo un beso para ti y para todos para todos adiós muchas gracias que esté muy bien un abrazo adiós adiós adiós